Tom Brady perseguirá entrar en la historia del fútbol americano con su sexta corona de campeón en el Super Bowl. El domingo, cuando sus New England Patriots se enfrenten a los Ángeles Rams del genio ofensivo Sean M.C. Bayenun, duelo de estilos y generaciones que busca reescribir el futuro de la NFL. Leigh Brady, de 41 años, se convertiría en el quarterback más veterano en levantar el título en caso de victoria, pudiendo poner el broche de oro a una carrera que no divisa su final. Otro triunfo, además, situaría al mariscal de campo de los Patriots como el único jugador de la historia en ganar seis Super Bowls, un hito difícil de superar una era en la que las carreras en la NFL son cada vez más cortas. Veremos a Tom Brady otra vez como campeón. El futurista Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta, con capacidad para 75,324 personas, vibrará con la idea de ver a Brady levantar nuevamente el trofeo Beans. Lombardi que ya elevó por primera vez en 2002, cuando ya has estado en las situaciones en las que yo he estado, simplemente cuentas tus bendiciones cada día, dijo el QB, que disputará su novena final, otro récord por sí. Mismo, los Rams, por su lado, también podrían batir registros, liderados por el joven quarterback y Jared Goff y el técnico. Prodigio MC Bay, el entrenador de solo 33 años podría convertirse en el más joven en ganar el Super Bowls y vence a su homólogo Bill Belichick, de 66 y quien se ha alzado con cinco trofeos como técnico jefe y otros dos como asistente en una larga trayectoria que comenzó en 1975. Choque generacional, el abismo generacional, que existe entre los principales protagonistas del domingo se pone de manifiesto mediante una comparación superficial de sus respectivas biografías, cuando Brady y Belichick celebraron la primera victoria de los Patriots en un Super Bowl en 2002, Goff tenía solo 7 años y MC Bay era el quarterback de su equipo en el instituto. La vasta diferencia en cuanto a experiencia ha situado a los Patriots como favoritos a ganar su sexto título, lo que lo situaría junto a los Pittsburgh Steelers como la franquicia más condecorada de todos los tiempos, y eso que el cuadro de Nueva Inglaterra arrancó el curso sembrando dudas pero fue de menos a más hasta plantarse en la última instancia de la competición. Lee también, detienen a 33 por tráfico sexual en la sede del próximo Super Bowl frente a los Kansas City Chiefs por el título de la conferencia americana, Brady volvió a firmar otra exhibición de compostura coronada por un drive ganador en la prórroga. El legendario quarterback Hipercompetitivo por naturaleza, colocó sin embargo a los Rams como favoritos, recordando que al comienzo del año situaban a los suyos como un equipo en declive. Y es que a pesar de su falta de experiencia, los angelinos tienen confianza en sus posibilidades luego de una gran temporada regular, sustentada por uno de los ataques más excitantes de la liga. Hemos venido a ganar, en la final de la conferencia nacional, frente a los New Orleans Saints en un superdome lleno. A rebosar, los Rams lucharon hasta demostrar su madurez a pesar de su juventud. Obviamente han jugado en muchos grandes partidos, señaló Goff sobre sus próximos rivales. Pero también éramos inexperimentados contra Nueva Orleans y conseguimos la victoria como New England. El cuadro angelino cuenta con un sólido juego de carrera que amplía sus opciones ofensivas tras la llegada en diciembre. Del físico CJ, Anderson para complementar al estelar Todd Gurley. Los Rams también tienen en sus filas al mejor jugador. Defensivo de la NFL y Aaron Donald, quien lideró la NFL en Saks con 20,5 en 2018, y que ahora busca sacar a Brady de zona de confort. Es un gran quarterback, pero también puedes poner presión sobre él, como a cualquier. Otro, dijo Donald antes de la contienda, si hacemos nuestro trabajo, podemos llegar hasta él, agregó. La historia demuestra, sin embargo, que hablar de parar el ataque de los Patriots es más fácil que hacerlo en realidad. No el vano, en sus últimas dos apariciones en el Super Bowl, en 2017 y 2018, New England ha promediado 33 puntos con unas impresionantes 971 yardas de pase de Brady. Y en esos dos partidos, llegamos a este partido tan sanos como es posible, declaró. MC Bay tras recuperar su kicker estrella Greg Zwerlin. Respetamos a los Patriots pero hemos venido aquí con la expectativa de ganar, sentenció el técnico de los californianos. Podría interesarte, opinión, la fumada paradoja entre la marihuana medicinal y el Super Bowl detienen a 33 por tráfico sexual en la sede del próximo Super Bowl.